del entretenimiento. Comenzamos hablando de Shakira, pues la barranquillera se convierte en la imagen de la firma británica Burberry. A continuación detalles del nuevo millonario contrato de la colombiana en la industria de la moda. El décimo aniversario Web Congress Multiverse, una experiencia. Britney Spears confiesa que sufre una enfermedad incurable en su sistema. Champagne le entrega su premio Oscar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Aquí descubre el porqué de este regalo. The Girls se reúnen para celebrar el cumpleaños número 50 de una de ellas, anual de íconos e ídolos, rock and roll. Dos artículos son los más solicitados, se trata de los tesoros de Corcoven y John Lennon. Que a Bogotá el décimo aniversario Web Congress Multiverse, hoy en Lo Sé Todo a las 2 de la tarde, Dayana Jaimes habla por primera vez sobre el caso del conductor de la camioneta en la que Martina Díaz perdió la vida. Brown presenta nuevo elenco y recibe lluvia de críticas para su quinta temporada. Esto es todo por el momento en las noticias del entretenimiento. A continuación los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI.